Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy os vengo a enseñar un poquito a Juno Verano, ya que en la global lo van a dar gratis el día 22 de Enero, si no me equivoco, es cuando comienza el PvP el cual, si lo hacéis, podréis sacar monedas y con las monedas podréis comprar a Juno con su libro y de hecho, si quedáis en cierto ranking, también podéis sacar a Juno lo que quiere decir que le podéis sacar incluso dupes de forma gratuita y está bastante bien pero vamos a hablar un poquito del personaje y vamos a utilizarlo en PvE porque yo creo que es un punto fuerte en PvP se podría llegar a utilizar, lo que pasa que no lo veo tan potente, sinceramente y es bastante más fácil de counterear pero en PvE, por lo que hace la ult y otras cosas, puede llegar a ser útil entonces, tema de las habilidades este personaje con la skill 1 baja 15% de stamina y al nivel 5 baja un 20% está bien la verdad que cualquier habilidad que baje de stamina me parece bastante decente así que no está mal, me gusta esto también la skill 2 lo que hace es que baja un 44% el ataque físico de todos los enemigos porque esto pega en área y además, si tenéis el libro, aumenta el daño crítico un 5% que realmente me parece un poco mierda, no os voy a engañar además, el personaje pocas veces lo vais a hacer DPS o sea, le vais a meter daño yo creo que renta más meterle defensa se puede meterle ataque mágico perfectamente y puede funcionar, porque al final es un debuffer y los debuffers pegan decentemente si lo buildeáis ofensivo pero yo le veo más valor en lo que hace y mejor que sobreviva el máximo tiempo posible y para ello, yo creo que es mejor la defensa porque el valor de este personaje está en sus habilidades, no en su daño pero bueno, se puede buildear de unas cuantas formas luego la ulti también me parece bastante interesante porque lo que hace es que mete el incremento de daño a todos los enemigos un 50% esto está de lujo, siempre viene bien incrementar el daño un 50% está súper súper bien y por encima de todo ello al enemigo que le apuntes o sea, al enemigo que le cliques encima le va a meter crítico garantizado con esto y por cierto, vuelvo a recalcar y voy a decir en muchos vídeos también aunque bloqueen, el crítico entra ¿vale? lo que pasa es que no muestra visualmente pero esto sí o sí garantiza al crítico aunque salga que han bloqueado a los enemigos sí, el bloqueo reduce daño pero no cancela al crítico o sea que lo vais a meter sí o sí entonces me parece una habilidad muy rota este debuffo me parece los mejores del juego el problema que tiene justo para Juno es que lo mete por un turno así que por ejemplo si tiras la ulti de Juno metes el crítico y luego el enemigo pega antes de que el atacante ataque se le va a quitar el debuffo porque habrá pasado el turno ¿no? así que ese es el punto flojo que le veo y yo creo que habría sido mejor si fueran dos turnos pero bueno si entra y se puede aprovechar la verdad que está brutal está muy pero que muy bien y para poder aprovechar esto el atacante tiene que tener una velocidad algo alta porque si lo tiene bajo los enemigos van a comenzar antes y luego pues sí que se jode la cosa básicamente para poder aprovechar justo el atacante tiene que ir después de Juno o sea que más o menos tiene que tener alrededor de 110 de velocidad 112, 113 algo así luego también tenemos su libro que sinceramente no me parece la gran cosa y yo creo que yo directamente no recomendaría incluso meter el libro porque lo que hace es meter el daño crítico que os comenté que es un 5% no es mucho y al nivel máximo tiene un 60% de probabilidad de meter bloqueo de curación si metes crítico o sea que para aprovechar esto tienes que bulldear el personaje con probabilidad de crítico no me parece muy bueno la verdad yo creo que renta más por ejemplo meter estas cartas que dan muchísima defensa meter cartas más defensivas y si lo quieres hacer ofensivo pues le metes cartas de ataque total o lo que sea pero esto me parece un libro bastante pero que bastante flojo a mi en lo personal no me gusta eso si el arte está guapo como todos los libros porque tienen artes únicos y tal pero fuera de ahí no me parece muy bueno para yuno luego otra parte de tocha yuno es el enlace porque esto lo que hace gente es que baja la defensa un 70% a todos los enemigos y esto es brutal si combinas la ulti que incrementa el daño garantiza crítico junto con esto que baja la defensa un 70% es una locura de combo vamos a intentar hacerlo no sé si podremos pero la verdad que está muy bien si consigues en el mismo turno activa las dos cosas y para poder activar esto obviamente necesitas un aliado que tire enlace porque tú cuando tiras la ulti no puedes volver a tirar esto porque gastas SP así que esta parte lo tiene que tirar sí o sí un aliado también estáis viendo aquí es que remueve la inmortalidad del enemigo no está mal no es como muy loco pero en alguna que otra ocasión se puede llegar a utilizar y luego tenemos las pasivas gente la pasiva única que es del LR esto lo que hace es que cuando utilizas la skill 2 le baja el ataque un 10% a todos los enemigos imagino que está con lo que ya tiene que es esto de por aquí así que será como un 54% en verdad no está mal y luego tenemos la pasiva de los dupes y esto al nivel 5 que imagino que será lo que realmente valga la pena es que cuando pegas un crítico tiene un 100% de probabilidad de incrementar el daño un 10% no está mal y le incrementa a todos los enemigos durante dos turnos por cierto no está que a un poco mierda esto porque si tiras la ulti entonces quiere decir que no va a stackear con la ulti y no será un 60% no sé por qué han hecho así sinceramente estaría genial que se podrá stackear quizás el no stackeo se refiere que no stackeará si se vuelve a repetir el efecto y se activa la pasiva otra vez puede ser no lo sé habría que verlo pero como no lo tengo con 5 dupes pues tampoco podremos saber de todas formas si queréis aprovechar al máximo al personaje se tendría que buildear con problema de crítico más que nada porque así podréis aprovechar tema de las pasivas el libro y todo esto pero en mi opinión la parte fuerte del personaje es la ulti y el enlace eso es lo que más se puede aprovechar y quizás de vez en cuando la bajada de stamina que no está nada mal y el build que llevo en Juno gente es esto de por aquí llevo full defensa con piezas de velocidad para que gane ese 5% y así comience antes que ciertos enemigos porque además el personaje de base tiene una velocidad muy alta y si le agregas el set de velocidad va a estar incluso mejor esto sobre todo en PvP se puede aprovechar mejor pero en PvE también está bien que tenga más velocidad por cierto temas de los talentos que no he comentado en Juno lo que se le pone gente en el verde que digamos que es el importante junto con el azul el rojo no importa tanto pero aquí hay que poner el corazón para que se le recargue lo antes posible la ulti cuando lo utilices porque la parte potente de Juno es su ulti y el enlace está claro así que esto es importante y luego bloqueo también puede estar muy bien y aquí velocidad porque el personaje de base tiene una velocidad alta y si le pones un poco más yo creo que puede rentar y luego aquí en el azul defensa otra vez defensa y defensa se le podría llegar a poner esto lo que pasa que es más para PvP y no renta en PvE en mi opinión y es mejor que tenga puffs defensivos y ya está y luego aquí le podéis poner ataque mágico y prolea de crítico si lo vais a hacer ofensivo es lo que renta que algunos pues vais a probar con bulge ofensivo este ataque mágico así que estos dos son los que recomiendo y aquí le podéis meter el daño crítico diría que es lo que más podéis aprovechar porque es un 5% de incremento de daño cuando metéis crítico claro está y al final el personaje si lo hacéis ofensivo le vais a meter bastante probabilidad crítica para aprovechar sus pasivas el libro y todo esto así que yo diría que si tenéis uno de daño crítico tocho le podéis meter el morao creo que es un 10% o algo así es bastante incremento de daño sí que es verdad que quizás un morao no es lo mejor del mundo meterle a este personaje porque hay otros ofensivos que pegan muchísimo más pero yo diría que sería entre ataque o daño crítico en la piedra roja que es la ofensiva dicho esto vamos a hacer ciertos eventos y veremos que también funciona vale iba a hacer el piso 80 lo que pasa que aquí no se le puede meter debuffos a los enemigos lo que quiere decir que uno se va a quedar un poco inútil así que vamos a ir en otro contenido donde sí se pueda ya que quiero que veáis el máximo potencial del personaje bueno si no el máximo al menos la mayor parte podrá apreciarlo y eventos así donde no se puede meter debuffos y uno se queda inútil porque realmente su función es meter debuffos es un debuffer vale podemos probar contra estos quizás podría estar bien son enemigos algo tochos la verdad y voy a cambiar el equipo yami puede ser una buena opción lo que pasa que es un personaje que pega en single target y quiero ver si tengo alguno así que pegue fuerte en área podría ser una fana por ejemplo lo que pasa que fana destroza demasiado los enemigos pero bueno por probar que no quede vamos a llevarla además lo bueno que tiene fana es que tiene la velocidad muy alta entonces va a acompañar bien a yuno igual que yami yami también tiene una velocidad bastante alta no la estoy viendo ahora mismo estoy ciego vale aquí metemos a fana william quizás podríamos dejar tal que así porque podemos aprovechar a william que comienza de los primeros para que utilice el enlace de yuno y baje la defensa un 70% y yuno que incremente el daño lo malo que fana no recibirá un buffo de ataque y eso está un poco feo pero bueno veremos que pasa quizás se muera incluso antes de que pegue porque fana es de papel y los enemigos aquí sí que pegan bastante fuerte veremos que pasa vale comenzamos la partida aquí por cierto este mapa no sé por qué pero va como un poco lagueado aquí lo que vamos a hacer es tirar el enlace primero y con esto podremos meter el decremento de defensa así que hacemos tal que así y también quiero enseñar las animaciones por cierto que vale están ok pues vamos a ver un poco también la animación de yuno voy a meterle crítico garantizado quizás al bicho del medio porque es el que tiene daño neutral fana así le aumentamos y los demás ya les va a pegar fuerte así que hacemos tal que así le pegamos al del medio y esta es la animación que sinceramente está brutal a mí las animaciones de verano me gustan bastante muy chulo y le pega incremento de daño crítico garantizado aquí y esto es lo que os dije justo fana como va después de yuno podemos aprovechar este debuffo si el bicho atacase antes de que llegase fana entonces se le perdería el debuffo y no podríamos aprovechar aquí voy a pegar esto el área para que veamos a ver cuánto saca y pillamos stacks de odio tal que así vale le pega 640k está muy bien y más o menos fana pega lo mismo que yami la verdad porque antes lo he testeado la diferencia es que fana muere vale pues vamos a reiniciar y ahora vamos a probar con yami mejor porque lo bueno que tiene yami a diferencia de otros atacantes es que se pone escudos cuando es su turno y eso marca la diferencia entre vivir o morir porque se puede tanquear golpes los demás atacantes dependen de otros que le metan defensa bloqueo total escudos en cambio yami directamente es más autosuficiente por así decirlo ¿no? vamos a hacer un poco más de lo mismo esta vez el crítico lo voy a meter al bicho este a la rata verde y podemos ver un poco otra vez la animación porque está todo guapo la verdad mola bastante y lo que me gusta es que el fondo no esté pocho sino que de verdad salga una playa porque hay animaciones que el fondo es como la nada ya está ¿no? y me gusta más que haya un fondo que tenga contexto sobre el personaje en este caso y uno como este verano pues tiene un fondo de playa eso está súper súper chulo vale aquí vamos a pegar un básico a este bicho que tiene el crítico garantizado y a mi como tiene la velocidad alta pues para después de uno también le pegamos y le hemos sacado 200k está muy bien teniendo en cuenta que no tiene stacks ni nada la verdad que ha pegado muy pero que muy bien y fijaos lo que ha tanqueado ya mi gente en comparación a Fanna esta reducción de daño no sé de dónde viene sinceramente ahora mismo no caigo tío porque William no ha tirado la ulti ¿verdad? no sé si es un efecto del mapa o no sé si he hecho algo con el personaje que ahora mismo no me entra en la cabeza pero ¿por qué tiene un 30% reducción de daño? esa es mi pregunta es que hay muchas habilidades y a veces te puedes dejar cosas ¿no? y a veces como pasan estas cosas raras pues no entiendo de dónde la verdad me estoy dejando alguna explicación pero bueno tiramos la skill 2 gente quizás sea algo del mapa no lo sé aquí nos buffamos y los personajes tanquean mejor lo malo que William va a morir pronto y eso no mola nada pero bueno vamos a meterle ataque a Yami y ahora vamos a pegar con buff de ataque y con incremento de daño a esta rata para que veáis un poco el daño lo que pasa es que también me gusta tirar área para que este muera te rebote pero vamos a pillar stacks de momento quizás nos rente más no lo sé hacemos tal que así le hemos sacado bastante están tocados vale y con uno lo que podemos hacer es bajar ataque porque baja un 44% más su pasiva es un 54 lo que pasa que estos bichos las ratas no sé si utilizan ataque físico o ataque mágico viendo cómo son que llevan armas imagino que será ataque físico y el de ataque mágico será el bicho del medio así que estas ratas cuando le bajamos ataque no deberían de pegar tanto hacemos tal que así la animación esta también mola bastante lo que pasa que no se puede apreciar con el lag porque este mapa no sé si porque tiene muchas partículas o qué pero laguea bastante al menos en mi emulador esto es raro vale con asta podemos stunear a algún bicho porque dame renta tirar su ulti la verdad de hecho Yami podrá matar a la rata así que vamos a stunear quizás bueno vamos a stunear al fantasma mejor si vamos a hacer tal que así vale bien le pega a asta no pasa nada y con Yami rematamos a este y al otro y vamos limpiando poco a poco y también le vamos metiendo lo que os dije tema de los stacks que al final es lo que buscamos le podemos bajar stamina veis con el básico es garantizado al nivel 5 gente baja incluso más y eso está muy pero que muy bien baja como un 20% creo al final se acaba notando ahora mismo baja un 15 voy a tirar esto me gustaría tirar a William lo que pasa es que quiero guardar para la próxima sala así que de momento no voy a hacer nada seguramente este bicho le pega a todo el mundo y William acaba muriendo me da esa impresión a no ser que le bajemos la velocidad y quizás la baja de stamina nos permita que alguien le adelante no lo sé pero bueno vamos a probar por probar que no quede vale creo que William si le ha adelantado eso está genial quizás los tuneemos no si cuela cuela pues creo que va a pegar y va a matar a William me da esa impresión a no ser que ya me lo adelante vale todo esto gente eso ha sido gracias al básico de Juno porque le ha bajado la stamina para que veáis lo que se nota o sea que estas cosas que parecen tonterías están muy bien y aunque parezca una tontería también subir al nivel 5 para que gane ese 5% extra y suba el 20% de reducción de stamina se va a notar en PvP y en PvE estas bajadas son los que marcan la diferencia si llevas un equipo relativamente rápido estas cosas se notan muchísimo y gracias a esto William no ha muerto y podemos aprovechar su buffo para la próxima sala lo que pasa es que aquí no sé si utilizar las kill 2 o no sé si utilizar esto otra vez imagino que como es un showcase de Juno vamos a utilizar mejor esto para bajar defensa a todo el mundo y luego con Juno utilizamos su ulti y así vais a ver otra vez vale ahora mismo Yami tiene 4 stacks así que quizás podría one shotear a uno de estos bichos en este caso vamos a ir a por la rata porque es el que pega en área siempre y hacemos tal que así lluvia de lanzas de viento supongo está guapo me gusta bastante esa animación y aquí vamos a tirar un básico de Yami a ver cuánto saca porque ya tiene 4 stacks vamos a ver si mata de una o no hacemos esto y si le ha sacado 380.000 sinceramente Yami es una bestia pega muchísimo con las 4 cargas es una locura one shotear a un enemigo en este nivel es algo serio gente además de un básico llevan debuffos si pero es que tienen 360.000 de vida tío es que es una locura one shotear pero Yami pega muy pero que muy fuerte bueno hasta pió anti magia roba el protagonismo como siempre cuando hasta pió anti magia se acabó ni Yami ni hostias o sea ya está es el prota y lo demuestra fijaos lo que ha sacado tío solo con un área a dos personajes ha llegado al millón este personaje es una locura pero lo importante es que estáis viendo cómo funciona Yuno las cosas que tiene las buenas las malas y en mi opinión me parece un buen personaje de PvE yo por ejemplo quizás a Lotus lo vea como un poco superior porque podemos llegar a comparar Lotus con Yuno ya que más o menos te mete crítico garantizado relentiza incrementa el daño y me gusta más lo que hace Lotus pero Yuno también está muy bien además son colores diferentes nombres diferentes y según para qué quizás te viene mejor una cosa u otra pero una cosa que me gusta es que tú puedes aprovechar la ralentización de Lotus y los básicos de Yuno para ir bajando la estamina y así ir puteando los enemigos lo que pasa que quizás no sea lo mejor del mundo llevar a Lotus y Yuno en el mismo equipo porque más o menos tienen la misma función se podrían combinar pero sería más rentable llevar otro tipo de personajes no sé por qué he entrado ahí pero bueno vamos a hacer otro contenido más estaría guayra por jefes pero realmente va a ser como muy largo muy coñazo y tampoco quiero hacerlo de esa forma bueno quizás contra estos no sea tan coñazo vamos a ver y quizás ni ganemos porque llevamos dos personajes que tienen desventaja de tipo y a lo mejor no es como lo más inteligente del mundo pero creo que aquí también se puede meter de buffos no estoy seguro vamos a ver estos bichos no son muy co de pavo en verdad pegan fuerte fíjense lo que le han sacado a Yami y además tienen muchísima vida un millón esto es una maldita barbaridad vale vamos a tirar esto para bajar defensa que imagino que dejará sí y tiramos ahí uno en este caso vamos a pegarle a este tío nos lo vamos a quitar de encima y luego poco a poco le vamos pegando al traficante ya que el bicho blanco pega en área y puede ser más peligroso ok pues vamos taqueando a Yami tal que así le hemos sacado 110 bueno 120 mil mejor dicho es buen daño teniendo en cuenta que tiene desventaja de tipo y poco a poco irá escalando y entre que vamos a meter el de esto de William el ataque va a estar muy pero que muy bien los escudos de hasta nos van a permitir tanquear súper súper bien gente vale hacemos tal que así nice le metemos velocidad ataque todo esto y le pegamos otra vez tiene el incremento de daño cosa que va a ayudar a que le hagamos más daño y bueno 130k se le ha quitado el crítico garantizado y eso quieras o no se nota muchísimo y aquí quizás sería mejor bajar estamina porque estos personajes si no me equivoco son de ataque mágico así que realmente esta skill de Yuno contra personajes de ataque mágico no te sirve es inútil pero lo bueno que el básico yo creo que es muy valioso por el tema de que baja la estamina y aunque la skill 2 te sea inútil contra ciertos enemigos siempre puedes tirar esto y esto siempre puedes aprovechar porque la baja de estamina en cualquier contenido es súper útil así que hacemos tal que así le bajamos y está genial podemos llegar a stunar incluso creo que voy a stunar a este tío que pega en área y es muy molesto así que hacemos tal que así y a mí también le pega un poquito volaría que el enlace de Yami también pierda los stacks pero imagino que sería como un poco más roto pero bueno nosotros vamos pegando 170.000 wow pero Yami no tenía buffo de ataque o sí no me he fijado la verdad creo que sí que tenía porque estoy viendo que William se le está cargando vale vamos a intentar stunar a este tío por ejemplo no ha entrado bueno si cuela cuela aquí va a pegar fuerte no sé a quién le dará pero tengo miedo ok va a tirar el traficante la pegó a Yami bueno el escudo nos ha protegido una barbaridad lo que pasa que sigo teniendo la duda de dónde viene esta reducción de daño tío qué cojones tengo que ver la pasiva porque me estoy quedando un poco loco de dónde viene porque un 30% de reducción está súper tocho más el escudo vale creo que es el tema de la pasiva verdad me suena que la pasiva de Yami lo que hace es que reduce un 30% el daño lo que pasa que esto no era cuando tenías menos 8 de SP o es cuando tienes 8 porque si es así con más razón incluso no te renta bajarte y no te renta tirar la ulti porque está rotísimo Yami voy a confirmarlo gente voy a traducir porque sinceramente me pica mucho la curiosidad y me parece un poco loco que esté reduciendo 30% de daño teniendo escudos tan tochos un atacante tío qué cojones wow es cuando tienes el SP al 8 hostia qué roto entonces está mucho mejor a 5 dupes Yami porque aparte de meterte escudos reduce un 30% el daño y para nada te renta quitarte el SP o sea Yami se juega a básicos con SP lleno y punto la ulti no tiras no lo tocas qué locura me parece una barbaridad este personaje vamos a seguir pegándole vamos a bajar la estamina porque ahora mismo está adelante y quizás si le bajamos el 15% William y Yami se le adelanten tal que así es que si fuera un 20% en verdad estaría muchísimo mejor bueno ha matado a Yuno que se le va a hacer F quería enseñaros un poco más yo creo que si le bajase un 20% quizás sí que se le podrían adelantar pero en este caso pues no va a ser así de todas formas estáis viendo que es un personaje bastante útil en PvE pese a que lo ha matado porque estamos en un contenido complicado y estos bichos pegan fuerte pues obviamente le han acabado reventando pese a que Yuno va con full defensa no es suficiente porque estos bichos no son moco de pavo aquí voy a tirar la skill 2 yo creo porque tengo 4 cargas ya y vamos a meterle un poco de sangrado también a los enemigos también podría estar bien vale 80k sacado para ser nivel 1 la verdad que pega bastante decente y con William en verdad lo que podemos hacer es reducir otro 30% en verdad Yami tendría un 60% de reducción de daño pero me sorprende porque en PvP creo que no he visto esta habilidad o a lo mejor no me he fijado quizás sea solo en PvE no sé por qué no me fijé antes pero sinceramente me ha sorprendido la pasiva de Yami está tocho tío que cojones ok ahora mismo este bicho ha ganado un buffo tremendo va a pegar muy fuerte a partir de este punto así que nos renta acabar lo antes posible con él Yami por cierto tiene counters creo que le ha focusado a él no le va a quitar tanto le va a pegar pero creo que estamos bien sí 27k no es nada o sea tiene una reducción insana ahora mismo tiene 30 tiene 34 o sea tiene como 69% casi un 70% de reducción Yami eso es una locura la verdad y obviamente tanquea muy bien pero sé que a la gente también le pica la curiosidad de cuánto pega Yami de hecho os voy a enseñar el corte dimensional cuando se le recargue la skill 2 a William le voy a pegar el corte dimensional y seguramente se muera no lo sé vamos a ver porque también puede estar interesante le vendemos velocidad ahora como está stuneado su turno se le va a pasar vale y ahora pegamos el corte ¿creéis que lo one shoteamos? no lo sé porque tiene 500.000 de vida y tenemos desventaja de tipo lo que pasa es que es un tanque entonces Yami tiene un 30% más de daño sobre tanques así que realmente no tenemos desventaja pero la desventaja no solo reduce daño sino que también te baja la probabilidad de crítico o sea que es menos probable que le peguemos críticos al personaje vamos a ver cuánto saca hacemos tal que así ya que estamos pues vamos a un poco ver cine y está guapísimo esta habilidad me encanta le pegamos y casi lo one shotea bueno one shotea entre comillas porque tiene la vida bajada pero ha pegado muy bien ya mi gente casi lo mata tío por muy poco 28k de vida otro básico y ya está muerto y bueno un poquito esto era lo que os quiero enseñar tema de yuno para que veáis como sirve en PvE y no está mal la verdad al final es un personaje que vais a aprovechar en PvE en PvP obviamente sus buffos que metes son super tochos y si conseguís meter en los enemigos la bajada de defensa más el incremento del daño y el crítico si conseguís meter todo eso los personajes pegan una barbaridad lo que pasa que normalmente los enemigos en PvP tienen resistencia contra esas cosas sobre todo ahora en el meta de Blackasta porque para los que no sepáis hay un talento que combina super super bien con Blackasta que es este que básicamente cada vez que bloqueas te mete inmunidad contra los debuffos y con esto se refiere contra los debuffos que bajan stats o incrementan el daño y todo esto entonces si uno baja defensa e incrementa el daño y si los enemigos consiguen activar esto se queda inútil literalmente no puedes hacer nada ni siquiera puedes bajar la estamina así que esto porque existe Blackasta lo contrarresta fuertemente y aparte de este talento también hay otro aquí gente que es este por aquí que lo que hace esto es que cuando tienes la vida por debajo del 35% se te activa escudo anti debuffos lo mismo que el anterior lo que pasa que es de otra forma diferente y los personajes con vidas bajas tampoco se le puede meter incremento de daño bajada de defensa bajada de estamina y un Blackasta por ejemplo cuando activa la antimagia se le pone esto y es imparable no le puedes hacer nada o lo one shoteas o te jodes porque no lo puedes ni siquiera stunear porque la antimagia lo que hace es que te hace inmune contra el stun y si eres inmune contra el CC y si eres inmune contra esto que son las bajadas de stats ya está ya valiste porque es un personaje imparable o lo one shoteas o te one shotea así que para que sepáis estas cosas en PvP son bastante pero que bastante importantes y por eso Juno quizás no sea como lo mejor del mundo quizás al principio si cuando comienza la partida pero también hay ciertos momentos que los enemigos bloquean y creo que tengáis otra cosa en cuenta y es que los personajes que pegan muchos golpes tienen más probabilidad de que se les bloquee el ataque porque son diferentes golpes que le vas pegando y cada golpe tiene cierta probabilidad de que active el bloqueo así que es incluso peor porque los personajes que pegan muchos golpes tienen más tendencia de activar el bloqueo y cuando activan el bloqueo se ponen los escudos Juno en concreto la ulti pega una vez cosa que está bien pero creo que la skill del enlace sí que pega muchas veces y esto puede ser un problema porque a la que active el bloqueo ya está ya va liste así que nada gente un poquito os quería comentar esto del personaje es un personaje gratis o sea me parece impresionante porque por el valor que tiene que en pv me parece bastante pero que bastante bueno que lo regalen gratis me parece impresionante así que aprovechadlo el 22 de enero haced el evento del pvp sacad las monedas para comprar en la tienda gratis y si queréis rankear mejor que mejor porque podéis sacar dupes y el libro no es que sea como súper mega necesario pero mejor sacarlo por si acaso porque quizás en un futuro hayan ciertas mecánicas que necesites los efectos del libro y siempre es bueno tener todos los personajes con todas las habilidades y todo esto porque tú nunca sabes que puede llegar en un futuro y puede que en ese momento justo un personaje que ahora mismo es inútil lo llegues a necesitar por lo tanto yo nunca recomiendo que skipéis ciertos personajes que se pueden sacar de forma gratuita porque antes vi a gente por ejemplo cuando salió hasta verano decir que es mierda que no lo van a farmear esto lo otro vi unas cuantas personas y vale en parte puedo ir a entender que no les gusta el personaje pero la cosa que os quiero decir es que siempre es bueno tener personajes aunque no lo vayas a utilizar siempre es bueno porque nunca sabes cuando lo vayas a necesitar por lo tanto hacedlo gente dale caña nada más espero que os haya gustado el vídeo si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile os podéis suscribir al canal que tengas un buen día y nos vemos en la próxima chao